La casa de los famosos tres. Todos los participantes hablaron de lo que hicieron y no se arrepienten, además de las experiencias que han tenido y todo esto fue en el triángulo de la verdad. Primeramente, Patty Navidad habló de una experiencia que como tal no es algo que le enorgullezca, pero aprendió bastante de eso. Ella menciona que en una fiesta se le pasaron las copas con su familia, fue directamente al baño porque tenía ganas de vomitar, no obstante aparentemente se desmayó y rompió la taza del baño con su cara. Esto provocó que se rompiera la tubería y que inundara prácticamente todo el piso. Lo bueno de esto es que aprendió a tomar y a no pasarse otra vez con el alcohol. Materialista mencionó que ella tuvo como experiencia de que al siguiente día de conocer a Eury ya estaban en la misma habitación, por lo cual fue algo que no le enorgullece, sin embargo no se arrepiente pues hoy por hoy incluso están comprometidos. Pepe Gámez por su parte dijo que en algún momento él vivió muchos excesos cuando era joven, como por ejemplo con el alcohol, el vino, pero afortunadamente nunca probó algo más fuerte. De esta manera dice que hoy por hoy está más tranquilo, aunque no le tiene miedo a la bebida y de vez en cuando no tiene nada de malo. ¡Gracias!